¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo del Profesor Layton y la Caja de Pandora. Nos encontramos en Dropstone, pero vamos a dejar que el juego nos explique muy resumidamente, que siempre se cortan un poquito, lo hacen bastante cortito, por donde llevamos la historia. Así que, en episodios anteriores. El Molintari Express ha parado en el pacífico pueblecito ganadero de Dropstone. Al parecer, en Dropstone se celebra el 50 aniversario de su fundación, o quincuagésimo. Layton, Luke y Flora deciden pasear por el pueblo en busca de pistas sobre la Caja Elisea. Que no tiene, vamos a ser sinceros, no tiene mucho sentido que busquemos aquí, en una parada del tren, vayamos a buscar pistas sobre la Caja Elisea. Pero bueno, si paramos aquí y nos hacen jugarlo, se supone que algo habrá de interés. En cualquier caso, si no me falla la memoria, nos han hablado de estas casas que hay aquí al fondo, que sería la casa del que manda por esta zona, que es el señor Alderson. Y seguramente él sí podría tener algún tipo de información acerca de la Caja Elisea, o de por qué se para cada cierto tiempo, por qué hace una parada aquí, este tren de lujo, que es el Molintari Express. Así que vamos a irnos hacia el norte, esta zona ya estaba explorada, la tienda también, así que nos vamos hacia el norte. Y llegamos a la granja, como siempre empezamos con las monedas, que hay solamente dos. En una chimenea, y en esta piedra de aquí del camino. Ahí está. ¡Qué granja tan encantadora, profesor! En efecto, con este tiempo hasta los animales parecen estar de buen humor. Este parece un momento perfecto para un puzzle. A ver qué tal se te da. Vale, me habéis pillado. No sé qué puzzle es este. Bueno, sí, un puzzle secreto, pero esto tenía que haberlo hecho más tarde. Tienes cuatro caballos que corren a velocidades diferentes. Para llegar del punto A al punto B, tardan uno, dos, cuatro y seis horas respectivamente. Impresionante el caballo que tarda seis horas, como está dibujado. El pobre, el pobre, madre mía. Y el que tarda cuatro horas está un poquito pasado de vueltas. Bueno, en cualquier caso, un día decides llevarte a todos tus caballos contigo de A a B. Sin embargo, solo puedes mover dos caballos a la vez. Y tienes que usar un caballo cada vez que quieras volver de B a A a recoger a otro. Teniendo en cuenta que tu velocidad está limitada a la del caballo más lento que lleves, ¿cuál es el número mínimo de horas que te llevará mover todos los caballos? Es decir... El número mínimo de horas. Vamos a dar por sentado que los caballos no se cansan. Es decir, que de A a B, el caballo más rápido, siempre, 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 siempre va a tardar una hora. De A a B, de B a A, etcétera, etcétera. Entonces, nos tenemos que ir de A a B con dos... O sea, así son dos caballos y cuando volvemos tenemos que volver con un caballo. Vale. Entonces, lo lógico sería el primer viaje, sería llevarnos al más rápido y al más lento. Que sería... Iría... Vamos a ver... El del 1 y el del 6. Que sumarían un total de 6 horas. Luego volvemos, que sería uno. Por lo tanto, nos llevaríamos a las 7 horas. Siempre vamos con el caballo más lento. Entonces, después iríamos otra vez el caballo... Nos llevaríamos... Es que creo que la respuesta siempre es la misma. Es que estoy pensando en hacer otra cosa. Estoy pensando, en vez de llevarme... Al caballo rápido... Pero creo que es lo mismo. Nos llevaríamos... Al de... Uno... Y al de cuatro. Nos llevamos al de uno y al de cuatro. Lo cual harían... Once horas. Volver sería... Doce horas. Entonces, sería el del uno y el del dos. Y tardaríamos catorce horas. O sea, en principio... La solución así más lógica serían cator... Juego de macho. Catorce horas. Pero también se podría hacer de otra manera. Que sería llevarnos al uno y al seis. El seis hay que llevárselo rápido. Lo cual serían... Seis horas. Volvemos con el de uno y llegamos a siete horas. Ahora tenemos... En el punto A tenemos el de uno, el de dos y el de cuatro horas. Si nos podríamos llevar al de cuatro y al de dos. ¿Cuál es el número mínimo de horas que te llevará a mover todos los caballos? Si nos llevamos al de cuatro y al de dos. Tardamos cuatro horas más, que son once. Volvemos... No, tampoco. Me salen catorce horas. Me salen catorce horas. No, no. Hay algo que no me cuadra aquí. Hay algo que no estoy yo pensando correctamente. Solo puedes mover dos caballos a la vez. Y tienes que usar un caballo cada vez que quieras volver de B a A. Para recoger a otro. Sería... Es que sería llevando siempre al caballo más rápido. Pero teniendo en cuenta que la velocidad está limitada a la del caballo más lento que lleves. Seis más una, siete. Más cuatro, once. Volvemos otra vez con el caballo. Más rápido. Serían doce. Y luego nos iríamos con el de uno y el de dos horas. En principio la respuesta es catorce. Voy a ver la solución. A ver qué me dice. Me dice trece. Pero por qué. Vale, vamos a ver. Estaba chupado. Correcto. Lo primero que tienes que hacer es llevar tus dos caballos de uno y dos horas. Después vuelve a lomos de tu caballo de una hora. El siguiente paso es llevar a B tus caballos de cuatro y seis horas. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, 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 espera. ¡Ah! Ya lo veo. Si sabía yo que había una forma de optimizarlo. Es decir, nos llevamos los dos caballos más rápidos. ¡Rum! ¡Claro! Nos llevamos los dos caballos más rápidos. ¿Vale? ¡Rum! Y ya está. Uno y dos horas. Es que yo estaba pensando. Digo, si me llevo los dos caballos más lentos. Nos ahorramos uno de los viajes lentos de A a B. Pero claro, luego tenemos que volver con uno de esos caballos. Lo cual haría que sería un auténtico coñazo. Porque tendríamos que hacer un viaje de cuatro horas. Es decir, si nos llevamos el de cuatro y el de seis. Serían seis para un lado, cuatro de vuelta y cuatro para volver otra vez a B. Pero, tal y como lo explica aquí. Es una idea mucho más buena. Es decir, nos llevamos los dos caballos más rápidos. Volvemos en el de una hora, en el más rápido de todos. Y después, en el siguiente viaje, nos vamos con el de cuatro y seis horas. Nos llevamos a los dos. ¿Qué pasa? Que en el otro lado tenemos el de dos horas. Por lo tanto, el de dos horas no se queda quieto. Sino que nos lo traemos. El de cuatro y seis horas y nos ahorramos un montón de tiempo. Con el de dos horas volvemos. Y es el de una y el de dos horas, otras dos horas para allá. Por lo tanto, dan trece. Vale, me ha gustado. Me ha gustado. Hay que... Este era de serpillo. Bueno, fíjense en los animales. Parece que están la más recontentos. Sin duda, Luke. A los animales, igual que a los humanos, les encanta la naturaleza. Hemos conseguido una pieza de la cámara de fotos. Vale. Si no se me olvida, terminamos lo que hay que hacer aquí en la granja. Vamos a hablar con... Vamos a hablar con Ronnie. Hola, soy un simple viajero, pero para dejar el pueblo necesito coger el molentare. Pensaba que podría hacerme con un billete de gorra, pero el señor Beluga está enfadado conmigo. Le enseñé un puzzle muy difícil y se frustró mucho intentando resolverlo en vano. Mire, a lo mejor a usted se le da mejor. Recogida de equipaje. Oh, no. Que eso de mover pieza. Pero qué mala suerte. Cuando vas a recoger tu equipaje te das cuenta de que tu bolsa ha quedado al fondo del montón. El mozo que se encarga de descargar las maletas dice que no ha bajado tu bolsa porque está bloqueada. Usa tu habilidad para mover los bloques y sacar por fin tu bolsa. Bueno, pues esto es muy... Ah, ¿cuál es el 45? El 40... Y 5. Bueno, parece que no son demasiados movimientos. A ver, ¿qué tal se me da esto? Mira, es como odio estos puzles. Vamos a ver, ¿qué tal se me da esto? Lo管. ¡Muscríbete al canal! Vuelan. 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 ¡Vuelan. Vuelan. Vuelan. Bueno, no he estado mal Podría haber sido mucho peor Muy bien, ahora cuéntale al mozo Cómo lo has hecho para que la próxima vez Pueda encargarse el del equipaje Me ha parecido que ustedes son bastante inteligentes A lo mejor hasta podrían resolver el misterio del Molentari Express Se dice por ahí que a veces para en un pueblo fantasma Que no aparece en los mapas A lo mejor es solo un rumor, pero nunca se sabe Un pueblo fantasma, dice ¡Hala, qué emoción! Buena información que nos han dado por aquí Vale En principio aquí ya lo tendríamos todo hecho Vamos a echar un vistazo a la cámara de fotos No sé, esta todavía no la tengo clara Esta va aquí perfectamente Además está la marca puesta De donde tiene que ir Así que, correcto Vale Seguimos Seguimos Hacia la derecha Caramba, no el profesor Se ha fijado en el tamaño de esa mansión Parece enorme Muy cierto, Luke Es colosal Seguro que esa vivienda pertenece al señor Anderson Allí es a donde se dirigían Inspector Chelmi Y su ayudante, ¿verdad? Me encantaría ver la mansión por dentro ¿Podemos ir? Hija, ¿será que no has visto tu mansión? Es grande Quiero que por ahora deberíamos centrarnos en investigar por el pueblo en busca de información Además, supongo que los Anderson estarán bastante ocupados con sus invitados actuales Hemos llegado al estanque Vale Como siempre, monedas Tres monedas en este caso La chimenea de la caseta El tronco del árbol derecho Y en el reflejo del agua Básicamente, donde está el ventanuco este Pero en el reflejo del agua Y ahora hablamos con este señor de aquí Vaya, por fin Ya está Buenas tardes ¿Le importa si le pregunto qué está haciendo aquí? Yo, pues nada Aquí estoy pescando un poco en el lago No parece muy fácil ¿Ha caído algo de momento? Pues ahora que me doy cuenta La verdad es que no tengo ni idea ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes ni idea? Red de pesca ¿En un estanque estás pescando con red, cabrón? Oh, este ya hicimos uno parecido a este Uno en el otro Leighton Has echado una red de pesca al estanque La superficie del estanque es pequeña Pero es más grande bajo el agua Así que Una parte de la red sumergida No es visible desde la superficie Suponiendo que la red no está rasgada Y que el borde está fabricado con una sola cuerda Cuyos extremos salen a la orilla ¿Cuántos de los peces que se ven en el estanque Crees que habrás atrapado cuando tires de la red? Vale Vale, 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 vale Vamos a ver Notas La clave está aquí Aquí Por aquí es donde tiramos de la red Es decir Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Teóricamente Aquí No hay nada 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 Y aquí tampoco hay nada Entonces se quedarían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y creo que esto de aquí es otro pez ¿No? No lo veo bien Sí, y esto es otro pez En principio quedarían siete peces Voy a confirmarlo Sí, siete peces Esta vez Sí La otra vez hicimos uno que era mucho más complicado Mucho más grande La historia es saber por dónde hay que tirar Es decir, él tiene las dos puntas de la red Que es como una especie de red circular Entonces cuando tira Digamos que podríamos hacer todo el dibujo La historia sería A ver si lo puedo explicar mejor La historia sería que esta es la línea de la red Y se supone que esto Enlazaría así Esto enlazaría así Esto enlazaría así Etcétera, etcétera Por lo tanto Por lo tanto Hay partes que se quedarían fuera Y partes que se quedarían dentro Esta parte se quedaría dentro Pero esta se queda Esta de aquí Se queda fuera Y esto de aquí Esto que estoy dibujando Estos dos se quedan fuera Pero este de aquí Se queda dentro Vale, solución siete Allá vamos Era demasiado fácil Más o menos Lo dicho El dibujo que yo estaba realizando Eso es Para resolver este puzzle Tienes que imaginarte Cómo son las partes de la red Que no puedes ver Que serían más o menos Como la imagen de arriba Como puedes ver La red atrapará Un total de siete peces Pero pescar con red Dentro de una laguna De estas De un estanque Es ser muy cabrón Menudo festín Me voy a pegar esta noche Vale Aquí no podemos hacer nada más Regresamos Vale Y aquí tenemos Al inspector Chelmi En la zona de la granja Vamos a hablar Ah, pero si es el inspector Chelmi Vaya, vaya, vaya Mira quién está aquí Hola inspector ¿Viene usted de la residencia De los Anderson? Parece que siempre está al día Leighton Muy perspicaz Pues sí De allí vengo Pero el señor Anderson No estaba en casa Parece que el tipo Anda de juez En un concurso de ganado O algo así Eso ya lo vimos en el otro En el vídeo anterior Que había un concurso de ganado Pero que no había empezado todavía Que volveríamos Cuando fuera el momento Menuda suerte la mía Perdone la pregunta Pero ¿Qué relación cree que hay Entre el señor Anderson Y su caso? Pues no es de incoinencia Pero ahora que lo pienso A lo mejor me puede ayudar He oído que el señor Anderson Estuvo buscando la caja de Lysia En el pasado Sin embargo Cuando fui a hablar con él Su mayordomo me dijo Que no estaba Y me echó Así Con cajas destempladas No sé lo que es eso Y lo peor de todo Es que Estaba convencido De que estaba allí Me recorrí todo el camino Para verlo Y el muy desagradable No salió Ni a ofrecerme un café ¿Y por qué iba a estar interesado El señor Anderson En la caja de Lysia? Me temo que para averiguar eso Tendremos que hablar Directamente con él Supongo que entonces Deberíamos dirigirnos Al concurso de ganado Seguro que está allí Pues dale Que se lo pasen bien Con las vacas Yo por ahí No pienso pasar Con lo que a mi respecta La caja de marras No es más que un capricho caro Por cierto Deduzco que la obsesión Que tiene con ese trasto Obedece a un exceso De dinero y tiempo Si se enteran De algo que pueda ayudarme Con la investigación No duden en avisarme ¿Entendido? Inspector Siempre estamos dispuestos A cooperar Y ahora Si nos disculpa Tenemos prisa Claro, claro Venga Barton Vámonos Que tenemos trabajo Ah, por supuesto Inspector Profesor Debemos darnos prisa Si queremos llegar al concurso Prisas las justas Profesor Luke y Flora Deciden volver al lugar Donde se va a celebrar El concurso de ganado Ahí está Remi 134 ovejitas 135 ovejitas Esto, profesor Parece que este señor Se ha quedado dormido de pie A juzgar por su uniforme Yo diría que es un guarda Me pregunto Lo que diría su jefe Perímetro asegurado Confirme identidad De inmediato Con este puzzle Ya está durmiendo Nos mandan puzzles Es impresionante Lío de cuerdas A ver Lío de cuerdas Estas cuerdas Están enredadas En una cuerda roja Si tiraras De ambos extremos De la cuerda roja Se formaría un nudo En el medio Bueno Si tú lo dices Sí Creo que sí Creo que por esta zona De aquí Se formaría un nudo ¿Cuántas cuerdas Se quedarían enganchadas En este nudo? Recuerda que Aunque ahora Haya cuerdas Dentro del nudo Que se formará Al tirar de la cuerda roja Es posible Que queden libres Al tirar de esta Claro Vamos a ver La historia es Que prácticamente Sobre todo Por ejemplo La cuerda amarilla Está súper enganchada Por todas las partes ¿De acuerdo? La cuerda amarilla Está enganchada Está enganchada Por aquí Pasa por encima de esta Pasa por encima de la otra Pero claro La historia es Que cuando nosotros Tiramos de la cuerda roja Nosotros vamos a formar Un nudo En el centro ¿Vale? Es simplemente un nudo Entonces Aunque estén enganchadas Puede ser que la cuerda Salga libre Entonces ¿Cuántas cuerdas Se quedan enganchadas? Por ejemplo Yo diría que la verde Si se queda enganchada Dentro del nudo La azul Me da que no Y la amarilla Probablemente sí Yo casi casi diría Que la amarilla seguro Entonces De las tres cuerdas Se quedarían dos Pero Estoy diciendo un número Por decirlo A ver El 44 El 44 Buena solución Ninguna Pero es que No sé Ya tuvimos uno De nudos Anteriormente En el Leighton Anterior Y me pasó lo mismo O sea que No me sorprende Que no haya sido Capaz de resolverlo Un verdadero Caballero Nunca se rinde Qué buen ojo Mentira Ninguna de las cuerdas Se quedará enganchada En cuanto se forme El nudo Una de ellas Quedará automáticamente Libre Y las otras dos Se quedarán colgando De la cuerda roja Es esto a lo que yo me refería Se formaba un nudo Y había algunas ¿Veis? O sea No se queda atrapado En el nudo Se quedan enganchadas Dentro de la cuerda roja O sea Si nosotros sujetamos Las puntas La La Las Bueno Vamos a suponer Que son gomas elásticas Las gomas elásticas No se Las gomas elásticas No se quedan enganchadas No se quedan Dentro del nudo Sino que se quedan Encerradas En la cuerda Es decir Si nosotros Atrapamos las dos puntas No se pueden escapar Pero no entran No se quedan encerradas Dentro del nudo Que es donde está El kit de la cuestión ¿Cuántas se quedan Encerradas Dentro del nudo? Pues una seca Y dos se quedan Dentro de la cuerda Pero no dentro del nudo Hijo de puta El juego este Reciba respuesta correcta Le felicito Oveja 138 Tiene que ser todo Un maestro de los pudres Para plantearlos Mientras duerme Yo creo que El hijo de Carmen Sevilla Supongo que tenemos que ir Hacia atrás ¿No? Tenemos un nuevo personaje Nuevo NPC Que me da Un poquillo de grimilla Pero vamos a hablar con él Se llama Palmira Es un hombre de mujer Uf ¿Qué hago yo con ¿Qué hago yo ahora? Quería Quería cortar Este tablón de madera Y se me ha ido la mano Así no me vale de nada ¿Me podría ayudar A hacer un cuadrado Con las piezas? Bricolaje casero Uno Esto se me da fatal A ver Este tablón de madera Tiene una forma Tan rara Que has decidido Cortarlo en dos Y hacer un cuadrado Que es una forma Más fácil de usar Si no puedes voltear Ninguna de las piezas Ojo Sin voltear Si no puedes voltear Ninguna de las piezas Una vez que estén separadas ¿Por dónde deberías Cortar el tablón Para cumplir tu propósito? Bueno Lo primero de todo Quiero saber De cuánto Es el cuadrado Es decir 5 8 Y 8 16 Tiene que ser un 4 por 4 Vale Aquí tenemos 4 ya La historia sería Hacer un cuadrado A ver Por aquí abajo No vamos a cortar Esto no tiene sentido ¿Cómo tapamos el agudo? Ah Vale Es fácil Es fácil Este Este lo estoy viendo Notas Notas Si cortamos Si cortamos Por aquí Y por aquí Y lo movemos Hacia acá Este cuadrado Se quedaría aquí Y formaríamos El cuadrado De 4 por 4 La respuesta es Esta Esta Si seguro Considera lo resuelto Un verdadero caballero Nunca se rinde Excelente ¿A que era más fácil De lo que parecía? Era bastante fácil No se puede quedar un hueco Si tienes que formar un cuadrado Tienes que formar un cuadrado Muchas gracias Ahora ya puedo seguir Con el bricolaje Y hemos conseguido Un tornillo Pero Esto no es lo único Que tenemos que hacer Si hablamos de nuevo con él Ahora Tengo otro problemilla De tablones Esta vez Esto es lo que quiero Esta vez Bricolaje casero 2 Y aquí hasta nos dan Lo que quieren Aquí tenemos otro tablón Con forma rara Este es todavía Más difícil de usar Que el anterior Así que tienes que cortarlo En dos piezas Solo dos piezas De manera que puedas Formar un rectángulo Con ellas Si no puedes voltear Ninguna de las piezas Una vez estén separadas Por donde deberías cortar El tablón Para cumplir tu propósito Este ya Me parece más complicado Este ya Me parece más complicado Porque A ver Si lo que quieres es Que sea de 4 de ancho Tiene que ser El corte tiene que ser O aquí O aquí O sea Lo que yo veo Es que tenemos que hacer Un corte O sea No tenemos que hacer Si tenemos que hacer Un corte Porque aquí en vertical No En vertical no Porque se quedaría Una pieza de 7 De 7 cuadrados Y no hay forma Entonces No lo estoy viendo mal Lo estoy viendo No lo A ver Es un 4 por 5 Entonces La historia es Que habría que cortar Por aquí Por ejemplo Y tenemos 4 de altura O cortar por aquí Y tener 4 de O sea De altura Bueno si De altura La cosa es que luego Tendríamos que cortar De tal manera Que Aquí En la horizontal Tuviéramos 5 Porque es un 5 por 4 Pero nos faltaría Una línea entera Si luego No se que hacer Con la pieza rota Para hacer esto Nada Nada No lo veo El otro lo he visto Muy fácil Este no lo he visto Este es el 43 Es Aquí Y aquí No lo veo No lo veo El primer paso Es formular Una hipótesis Excelente No te parecen divertidos Estos puzles De cortar madera No Para nada Se me parecen Un auténtico dor de huevos Pero Sigo sin verlo No Espera Espera Que hijos de puta Ah Porque esta línea De aquí Es la que hace El quinto Ah Pues si 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 No era tan Claro Lo que pasa Es que se queda Vale Si Si Lo que haces Es Esta pieza Se quedaría aquí Enganchada Vale Vale No era tan difícil De ver Entonces Es usted Increíble Que tío Pensaba que Tendría que tirar Este trozo De madera Pero ahora Ya me vale Y otra Pieza más De la cámara De fotos Vamos a ver Que tenemos por aquí Que nos han dado Para la cámara De fotos Estaba aquí De cabeza Esta Esta es la que Ya habíamos visto Antes Vale Esta Igual va así Y esta No se donde va Que mala hostia Puedo ir aquí O puedo ir aquí Yo diría que va aquí Porque aquí hay un cable Suelto Pero parece que falta Solamente una pieza Este ya lo tenemos Casi Vale Eh Salimos Y nos vamos A la plaza Del pueblo Que aquí Bueno La plaza Del ayuntamiento Pero aquí No hay nada Nos vamos Al concurso Oh Menuda maravilla Justo a tiempo Para Justo a tiempo Para ver el concurso Si me han informado Correctamente El juez Será el mismísimo Señor Anderson Entonces Debería estar Por aquí ¿No? Efectivamente Me pregunto Cual de estos caballeros Es el hombre Que buscamos Vaya Parece que Esos dos señores Están teniendo Una discusión Muy acalorada Me pregunto ¿Qué es lo que sucede? Pues sí La verdad es que Vaya un poquito Caliente Así Vamos a hablar Con estos señores Pero tendrás morro ¿Cómo va a ser mía Esa cosa Escusirinizada? Alguien me ha dado El cambiazo Y me ha dejado Este bichejo Que no es vaca Ni es nada ¿Y qué quieres Que haga yo? Si a lo mejor Ni sabes Que vaca es la tuya ¿Qué quieres? ¿Que te la señale Entre todas estas? Así no vamos A llegar a ningún sitio ¿Qué sucede señor? Aquí Este señor Que se piensa Que alguien Le ha raptado La vaca Y le ha endosado Otra Vamos hombre Habrás he visto Decir que Esa sabandija Es mía Mi niña Es la perfección Con manchas ¿Lo ven? ¿Lo oyen? ¿Qué les decía? El mastuerzo Este no se entera No podemos empezar El concurso Pero no veo La manera De aclarar Este asunto Déjenmelo a mí Si alguien sabe Lo que ha pasado aquí Son las vacas Por supuesto ¿Por qué no se me habrá Acurrido antes? Esto es asunto tuyo Luke Muy buenas señoritas ¿Les importaría Contestar a unas preguntas? No vamos a hacer comentarios ¿Vale? Y yo no voy a traducir El idioma vacuno Entiendo Bueno Luke ¿Has conseguido enterarte De algo? Por supuesto profesor Si tuviera que resumir Nuestra conversación Diría que fue algo así Lío vacuno Puzzle 50 Hay cinco vacas En un concurso Dos de ellas son Vacarderas Una variedad de vacas Que solo dice la verdad Me cago en la puta Las otras tres son Mentivinas Una variedad Que siempre miente Averigua cuáles son Las que mienten Tomando como referencia Las siguientes afirmaciones Toca las letras Para marcar a las mentirosas Me cago en la leche Jodía Bueno Otro puzzle de verdad Y mentira De estos sabían un montón En la villa misteriosa Y este Yo creo que esto va a tener Mala leche Porque claro En este caso La opción que yo suelo tomar Es Normalmente uno dice la verdad Y todos mienten En este caso Dos dicen la verdad Y tres mienten Por lo tanto Esto de Supongamos que A dice la verdad Si dice la verdad Entonces tenemos que ir haciendo Todo el camino Pero Aquí va a ser mucho más complicado Porque otra más Y no sabemos cuál es También dice la verdad Pero bueno Vamos a intentarlo Y si no pues nada Que le den por saco A ver Vamos a ver Supongamos que A dice la verdad Entonces D es una mentivina Así que D mentiría Nos vamos a la D E es una mentivina Está clarísimo Por lo tanto Como D miente E dice la verdad E dice B no es una abacardera B no es una abacardera Por lo tanto Como dice la verdad Significa que B miente Si B miente Dice no C no es una abacardera Aquí ya nos están diciendo Que No C No es una abacardera Por lo tanto Como B miente Es una abacardera Y tendríamos Tres que dicen la verdad Además Diría C diría A no es una mentivina Te lo digo yo Vale Realmente C diría la verdad Vale Pero Nos saldrían Tres verdaderas Dos falsas Por lo tanto B miente Ya sabemos que A miente D Es una mentivina Te lo prometo Por lo tanto D es Buena Es De las que dicen la verdad Aunque nos esté dando el culo Nos dice la verdad Entonces E es una mentivina Está clarísimo Vale Por lo tanto E miente E como miente B no es una abacardera B no es una abacardera B es Es una Abacardera B Dice No C no es una abacardera Como dice la verdad Es cierto Y C Miente Y A no es una mentivina Te lo digo yo Como miente Es una mentivina Y se nos cuadra Vale Era mucho más fácil De lo que yo pensaba Al hacer la narrativa Pensando que A Dice la verdad Y vemos que no cuadra Sacamos que B miente Que A miente Como A miente Podemos hacer otra vez La narrativa Y en este caso Todas las demás salen Así que Las tres que mienten Es A C y E Era mucho más fácil Toca las letras Para marcar a las mentirosas A C y E Correcto A C y E Son mentivinas Si vas asignando Una variedad A cada vaca E intentas seguir Las afirmaciones De cada una Al final Te darás cuenta De que solo puede haber Tres mentivinas Y son A C y E Era Lo dicho Era bastante más sencillo De lo que parecía En un primer momento Al parecer Estas dos señoritas Se cambiaron de lugar Antes del concurso Ahora todo Debería estar en orden Eso ya es otra cosa Observen Este Ese lustroso Pelaje Y esa mirada Arrolladora Y llena de vida Entonces ¿Está contento ya? ¿Contento? Estoy que reviento De alegría Ahora sí que no se me resiste El primer premio Vaya look Menuda mano tiene Con los animales No ha sido nada Chicos atentos Van a anunciar El ganador Y la ganadora Del concurso Miss Bobina De este año Es La vaca del otro La magnífica Lechera Mutilda Que ha encandilado Nuestros corazones Y llenado Nuestros tazones ¿Cómo que qué? ¿Está diciendo Que mi hermosísima Pezuñitas No ha ganado El primer premio? Lo que son las cosas Si hubieras presentado A la otra vaca Habrías ganado Esto es una estafa Un verdadero tongo Pero qué vergüenza Después de todo el barullo Y va a su vaca Y pierde Como ves Luke A veces las cosas No salen como se planean Cierto profesor En otro orden de cosas ¿No debería estar Por aquí El señor Anderson? Creo que no será fácil Encontrarlo En medio de todo este gentío Vamos a echar un vistazo Aquí ya sacamos Aquí ya hablamos Con Sí, ¿no? Aquí ya sacamos Las monedas Y toda la historia Así que vamos a hablar Con este señor Este era el guay El guay de la moda Este, sí Como ya sabrán Los libros se juzgan Por la portada Con ese sombrero Debe de ser usted Una enciclopedia Con patas A ver si lo demuestra Con este puzzle Ropa versátil Madre mía Esto que es Los hombres A, B y C Llevan cada uno Ropa de un solo color ¿Sí? A, iba de rojo B, de azul Y C, de blanco Luego se vendaron Los ojos Y se cambiaron Algunas prendas Juegos que hacen Los señores mayores De 60 años Así Se quitan la ropa Se vendan los ojos Se la intercambian Ese tipo de cosas Que hacen Los señores Ya cuando entran En la tercera edad Cuando se quitaron La venda de los ojos Esto es lo que dijeron A, el color de camisetas Y pantalones Ya no nos coincide A ninguno B, C es el único Que no lleva Ninguna de sus Prendas originales Y C, no me gustan Estos pantalones rojos Vale Entonces, ¿qué pasa? Que puedo cambiar Ah, vale Cada vez que pincho Voy cambiando el color De puta madre Vale Lo primero que me dan O sea, la primera pista De verdad Es que Este tío lleva Pantalones rojos Esto es lo primero Y luego También sabemos Que C No lleva ninguna De sus prendas originales Por lo tanto La camiseta No puede ser Ni la de estrellas Ni puede ser la roja Porque A dice Que el color De las camisetas Y los pantalones Ya no nos coincide A ninguno Por lo tanto No No puede ser más que La camiseta azul Hasta ahí Correcto Vale Sabiendo esto ¿Qué más sabemos? C es el único Que no lleva Ninguna de sus Prendas originales Ah, pero ahora Ahora me quedan dos opciones Que puede ser Esta Por ejemplo El color de camisetas Ah no El color de camisetas Y pantalones Entonces esta sería azul Y esto sería rojo A ver Ah no, no, no Estos tienen que tener Prendas originales Esto podría ser Una solución Pero es que existen Dos combinaciones Porque también podría llevar Este tío No, porque entonces No llevaría Ninguna original Al suya Claro Al llevar este Los pantalones Claro Es que me faltaba Una pista Al llevar este Los pantalones rojos Al llevar este Los pantalones rojos Este tío Tiene que llevar La camiseta roja Porque C es el único Que no lleva Ninguna de sus Prendas originales Por lo tanto Este lleva esto Y como no coinciden Los colores Si a este Le pusiéramos Los pantalones azules Si a la Le pusiéramos Los pantalones azules B no tendría Ninguna pieza suya Por lo tanto Los pantalones azules Se tienen que mantener En el B Esta es la única Solución posible La camiseta del A Se mantiene La del B Se mantiene El atuendo completo Del C Va al A y al B Y el otro Ya por descarte Vale Correcto No estoy metiendo La pata ¿Verdad? Creo que no Comprobemos Mi teoría No estoy metiendo La pata Excelente Bien hecho Ya sabes Que C Es el único Que no lleva Ninguna de sus Prendas originales Así que no lleva Nada blanco También sabes Que lleva pantalones rojos Así que la camiseta Solo puede ser azul Dado que A y B Llevan cada uno O la camisa Los pantalones propios Puedes deducir Que A lleva La camiseta roja Y B Los pantalones azules Una vez que sabes Todo esto Solo tienes que colocar Las prendas blancas restantes Correctamente Para resolver el puzzle Me faltaba un paso Ok ¿Sabe cuál es la regla Número uno? Los pantalones Siempre tienen que combinar Con la camisa En cuanto a la número dos Las lentejuelas Son para los profesionales Pero a usted Con ese traje Y ese sombrero Seguro que la aceptan En los clubes Más selectos Bueno Aquí en el concurso Aunque parezca mentira Ya hemos terminado En fin Parece que al final Nunca conoceremos Al señor Anderson Si es una lástima Esperaba que pudiera Ayudarnos Con nuestra investigación Eh, ustedes No nos conocemos ¿Verdad? Les he oído hablar Del señor Anderson Y he pensado Que a lo mejor Podría ayudar Les diré quién es Vale Pues 48 ¿Quién es Anderson? Joder Vale Acabo de ver Al señor Anderson Hace un minuto La barba Y el sombrero Lo hacen inconfundible A ver Notas Primero Esto es una mujer Este No tiene barba La barba Y el sombrero Este No lleva barba Y este No lleva barba Y qué porte De caballero Inglés Le da el bastón Y la pajarita Este no tiene bastón No me jodas Este no se le ve bastón Por ningún lado Pero es que este Que está de espaldas No sabemos Si lleva barba Si lleva pajarita Y este Tiene la barba Tan poblada Y está con la cabeza Agachada Que no sabemos Si tiene Si tiene pajarita O no Menos mal Que no lleva gafas Porque a lo mejor Este detalle Le restaría elegancia Ah Ahí está Cabo en la puta A ver Teóricamente Tiene que ser este Y digo teóricamente Porque a este No se le ve Ni la pajarita No se le ve la pajarita No se le ve que lleve gafas Y este Este es que no se le ve bastón Por ningún lado Yo me la jugaría con este La barba y el sombrero Lo hacen inconfundible Barba y sombrero También Porto de caballero Inglés Le da el bastón Y la pajarita Pajarita O no lleva O no se le ve Menos mal Que no lleva gafas Tampoco sabemos Si lleva gafas O no lleva gafas La única persona Que se ve claramente Que lleva gafas Es este Que nos jodamos También Considera lo resuelto Eso no es un puzzle Es una cerdería Si no se ven las cosas No sabemos si están O no están Que buen ojo Parece que el viento Se está llevando El sombrero Del señor Anderson Mira Aunque no os lo creáis Aunque no os lo creáis He pensado Que esto Que se estaba sujetando Con la mano Era un sombrero Que era una especie De boina ¿De acuerdo? ¿Vale? De color marroncillo Y resulta que Es que el sombrero Se le estaba volando Y resulta que El tío es calvo Manda cojones O sea Este me lo podía haber cargado Nada más empezar Porque no lleva sombrero Pero en realidad Todos llevan sombrero Menos él Que está calvo Pero el sombrero Se le está volando Si os fijáis Todo el mundo Se está sujetando A los sombreros Incluso a esta señora Se le está volando el suyo Ya se le está volando Yo creía que esto Era una especie De gorra Lo que llevaba Encima de la cabeza Y resulta Que el sombrero Está aquí Mal diseñado El puzzle Por todos los costados Muy buenas caballeros Estoy buscando Al señor Anderson Pues lo tiene delante Con quien tengo El placer de hablar Soy Hercet Layton Hemos llegado A este magnífico pueblo Buscando la caja Elisea He pensado Que un hombre Tan importante Como usted Podría saber Algo del asunto La caja Elisea Que idea más peregrina ¿No le parece? De modo que le resulta familiar No, no exactamente Por supuesto He oído los rumores Y sé que la llaman La caja de Pandora Creo que mi querida madre Estuvo buscándola Hace tiempo Muy interesante ¿Le importaría Contarnos más detalles? En realidad Mi verdadera madre Murió cuando yo era pequeño Me estaba refiriendo A mi suegra Que era como una madre Para mí Fue la fundadora De este pueblo No he conocido En la vida Una mujer más amable E inteligente Aunque solo éramos Familia política Siempre me trató Como a un hijo Como nunca conocía A la mía Casi se podría decir Que Sofía Era mi madre De hecho Siguió tratándome De la misma manera Incluso después De que falleciera Mi esposa Sofía Estuvo buscando La caja Durante mucho tiempo Pero al parecer Nunca la encontró Así que Sofía También estuvo Buscándola ¿Conoce su paradero actual? Nos abandonó El año pasado Pasó sus últimos días Escribiendo en su habitación Lamentablemente Nunca supe Por qué estaba Tan interesada En hacerse con la caja Entiendo Lamento mucho Su pérdida Señor Anderson Gracias En cualquier caso Puede que ella Le hubiera ayudado Pero ya no está Entre nosotros En fin Eso es Todo lo que sea Al respecto Siento no Haber podido Ayudarle más Señor Leighton No se preocupe Señor Anderson Esta conversación Ha sido muy esclarecedora Se lo agradezco Una última cosa Señor Leighton Tenga la bondad De mirar a su alrededor Ve esas frondosas colinas Oye como ríe la gente Sofía consiguió Criar una comunidad feliz En la que impera la amistad Es indispensable Que Dropstone No caiga en el olvido Como tantos otros pueblos Nuestro hogar Se ha construido Sobre los cimientos Del sacrificio Vaya Le ruego que me disculpe A veces cuando empiezo a hablar Cojo carrerilla Le deseo una feliz estancia En Dropstone Que pase un buen día Pues vaya Otra pista Que no nos lleva a ningún sitio Yo no estaría tan seguro Luke Parece evidente Que este pueblo Está relacionado Con la caja Elisea Por otra parte ¿Qué crees que quiso decir El señor Anderson Con su alusión Al sacrificio? Bueno Será mejor que dejemos Esta cuestión Para más adelante Por ahora Volvamos a la estación Sí profesor Desde luego Esto parece el cuento De nunca acabar Siempre de misterio en misterio Vale Vamos a ir De nuevo A la estación de tren Vale Pues Vamos a visitar Un par de sitios Nos quedan unos cuantos Pudres por aquí No, creo que con este No, creo que con este No tenía que hacer nada Muy equivocado Quiero ir Este lugar está de bote en bote ¿Verdad? Ten cuidado Flora Si no miras por donde vas Acabarás chocándote con alguien Uy, perdón Es que todo es tan nuevo Para mí Que me olvido De prestar atención A esas cosas Es lógico Este pueblo es Al fin y al cabo Muy diferente de Londres Vaya Flora Sí que te ha impactado Este sitio No te quedes Muy embelesada O puede que te perdamos Por ahí Ahora, ¿qué es eso de ahí? Y allí hay más ¡Qué maravilla! Un momento Profesor Luke ¿Dónde están? Alías ha perdido Oh Oh, que la he secuestrado Oh no Profesor No ve a Flora Vaya Debe de haberse perdido Entre el gentío Volvamos sobre nuestros pasos Ya verá Qué lío Para encontrarla Entre toda esta gente Veamos ¿Hacia dónde puede haberse ido? Uf Oh Flora, ¿dónde estabas? Lo siento mucho Creo que les perdí Entre la muchedumbre Me distraje Mirando una cosa Y en cuanto me quise dar cuenta Les había perdido de vista Bueno, pues menos mal Que te hemos encontrado Habría sido bastante complicado Localizarte en medio De la multitud Prometo que tendré más cuidado A partir de ahora Cambiando de tema Hoy algo muy interesante Cuando estaba deambulando Por ahí Bueno Es que me veo venir De que va la peli esta ¿De qué se trata? Parece ser que un hombre Llamado Romy Ha estado preguntando Por la caja Elísea A lo mejor Él puede darnos Algún tipo de información He oído que anda Merodeando por la estación Vaya que noticia Tan interesante Vayamos a la estación Para ver si podemos Encontrarlo Muy bien Flora Qué avispada has estado Qué va No ha sido nada El profesor Luke y Flora Deciden buscar A un hombre Llamado Romy Bueno Está clarísimo Qué es lo que ha sucedido Ahora mismo O sea Para mí está claro Lo que ha sucedido Solamente Viendo cómo Qué fue lo que pasó En el Juego anterior Lo tengo claro Así que bueno Ya se destapará El giro Antes o después A ver Que no me dejen Que no me dejen Nada por aquí Quiero hablar con Me estoy liando Quiero ir Con Jack Será Con King Increíble El tren va a partir Y todavía no ha llegado Si pierde el tren Todos los esfuerzos Habrán sido en vano Dian tres A lo mejor Las mujeres necesitan Más tiempo Para prepararse Para estas cosas ¿Está esperando usted A alguien? Niño ¿A ti qué más te da? Si no se lo he dicho Ni al patrón No voy a ir Cantándolo por ahí A ver Luke Creo que lo más oportuno Será dejar a este caballero A su aire Discrepción ante todo Pero si no quiere comentarios No sé para qué se pone A hablar en voz alta Vale Lo siguiente que quiero hacer Es Irme A la tienda Y hablar Con Dorotea Qué cabeza la mía Se me ha olvidado Comprar manzanas A propósito Esto me recuerda Un puzzle Que me contaron Una vez Quiero oírlo Claro que sí Hombre Cuántas manzanas Johnny Thomas Tiene cada uno Algunas manzanas Si Johnny le diera A Thomas una manzana Los dos tendrían El mismo número De manzanas Del mismo modo Si Thomas le diera A Johnny Dos manzanas Johnny tendría El triple de manzanas Que Thomas Esto ya lo hemos visto Nosotros Anteriormente A ver Johnny Y Thomas La diferencia De manzanas Que tienen Es de dos No O es de una No es de dos Hay dos manzanas De diferencia Porque si uno Le da al otro Una manzana Si Johnny Le diera A Thomas Una manzana Los dos Tendrían El mismo Número De manzanas Del mismo Modo Tendría Tendría El triple De manzanas O sea Múltiplo De tres Es que Creo que hicimos uno Si no era idéntico Era muy parecido Vamos a ver A ver si he contado bien Si Johnny Le da una manzana A Thomas Tendría El mismo Número De manzanas Seis Y seis Y si Thomas Le diera Dos manzanas Este se quedaría Con nueve Y este se quedaría Con tres Por lo tanto Johnny Tendría el triple Johnny Siete Thomas Cinco Creo que es la respuesta Correcta Johnny Siete Y Thomas Cinco Considera lo resuelto Un verdadero caballero Nunca se rinde Muy bien Johnny tiene siete manzanas Y Thomas tiene cinco Si Johnny le da a Thomas Una manzana Ambos tendrían seis manzanas Por otro lado Si Thomas le da Johnny Dos manzanas Johnny tendría nueve en total Que es el triple De las que tendrá Thomas Esa es la respuesta Bueno Profesor Layton ¿A dónde se dirige ahora? En cuanto a nuestro tren Vuelva a estar operativo Seguiremos rumbo Al siguiente pueblo Ah entonces seguro Que se encuentra con la señorita Ya va a coger Ya que va a coger El mismo tren No se olvide de saludarla De mi parte Si la ve a bordo Del Molentario Express Por cierto Le ruego que no le diga nada Al señor Anderson Acerca de su hija Bueno pues Lo vamos a dejar aquí gente Nos quedaría todavía Llegar hasta la estación Hay algunos puzzles todavía Que podemos Desbloquear Pero bueno Ya os digo que Estad muy atentos A que A que información Se dice Delante de De Flora Porque va a ser Una de las claves De esta aventura Vamos estoy 99,9% Este amago De secuestro Bueno pues Me parece que ya sabemos De que va Si habéis visto el juego anterior Ya sabemos de que va Pero por si acaso Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Estar para Entre comillas Sorprendernos Cuando suceda En cualquier caso Ya hay bastantes Misterios abiertos Y bueno Un poco extraños Todavía no encajan Todas las piezas Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Al profesor Leighton Y la caja de Pandora Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!